Últimas noticias de los Estados Unidos. A continuación, amigos, les traemos un reporte informativo sumamente valioso para nuestro pueblo hermano estadounidense y, ¿por qué no decirlo, para el mundo entero? Porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Sin más preámbulos, vamos con los detalles de esta información. Gobernador Abbott pide penas más duras para el voto ilegal. Se trata del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha presentado un proyecto de ley ante el Senado de Texas para establecer algunas penas un poco más duras, un poco más graves para quienes incurran en los delitos electorales. Esto de cara a evitar procesos que empañen los comicios en este país. La firma de este proyecto de ley por parte del gobernador republicano era el último paso que se necesitaba para la entrada en vigor de la conocida como la ley SB1. La firma de este proyecto de ley era el último paso que se requería para la entrada en vigor de la conocida como la ley SB1. De acuerdo con el gobernador Abbott, el estado de Texas ha hecho enormes progresos en la defensa de la integridad de las elecciones y, al aumentar las penas por el voto ilegal, se enviará un mensaje aún más claro de que las acciones en contra de los comicios no serán toleradas en el estado de Texas. Pese a que los detractores de esta nueva ley han señalado que se establecen algunos obstáculos para votar, el gobernador republicano ha defendido esta legislación al señalar que refuerza la integridad de las elecciones para evitar que ninguna gente que esté contra el proceso democrático en los Estados Unidos logre ganar poder. Este proyecto de ley además establece nuevos requisitos de identificación para el voto por correo. Recordemos, amigos, toda la polémica que hubo en las pasadas elecciones por lo que se consideró una irregularidad muy significativa con el conteo de los votos realizados a través de correo electrónico. De tal manera que lo que busca este proyecto es blindar los comicios para que esto no ocurra. El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien preside el Senado Estatal, elogió la medida de Abbott de aumentar el castigo por el voto ilegal. Señaló Patrick a través de sus redes sociales que la Cámara de Representantes de Texas había añadido la enmienda que reduce las penas en el último momento y que el cambio había pasado inadvertido hasta que él y el fiscal general de Texas Ken Paxton lo descubrieron. De tal manera que Paxton también se pronunció sobre la medida de Abbott y la señaló como una decisión excepcional para exigir el aumento de las penas para quienes intentan defraudar las elecciones que además son la base de la democracia. Siempre ha estado a favor, dijo Paxton, de una justicia rápida y garantizada sobre aquellos que atacan el corazón de nuestra república constitucional. Bien, amigos, de esta manera hemos llegado al final de este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su acompañamiento, su sintonía y también agradecemos todo todos los comentarios que a diario dejan en nuestras publicaciones. Hasta una próxima oportunidad.